Y quieres también mostrarles al mundo la importancia de que Dios está con nosotros y que anhelamos que esté junto a nosotros. Es como que uno lo sabe, pero también lo tiene que sentir y reconocer. Sí, yo creo que has traído un punto muy interesante y lo voy a cambiar un poco, pero te voy a responder lo que me preguntaste. Yo canté esta canción en premios ARPA el año pasado en Ciudad de México. Para mí ha sido una de las cosas más hermosas que he podido hacer en este corto tiempo que llevo de mi carrera, pero que ya siento que estoy dando una trayectoria, por lo menos a lo que Dios me ha traído. Y me emocioné tanto al estar frente a ese lugar tan grande, con tantas personas, que tuve que voltearme de espaldas y decir, Señor, haz que esta canción siga fluyendo en mí porque Tú estás junto a mí. De tanta conmoción y de tanto aceleramiento que tenía mi corazón porque estaba tan aturdida de tantas cosas nuevas. Yo decía, Señor, dame la capacidad de que esta canción también fluya en mí para yo poder ser ese percance para esas personas. Y cuando respiré hondo que llegó a mi ser, es que después pude cambiar la perspectiva porque pude sentir que el miedo que yo tenía y esa aflicción hizo un lado el yo volver a reconectar con Dios, el público y la música.